¡Que vengas a Chacarera! ¡Adentro! ¡Qué linda la Chacarera baila de patio de tierra! Debajo de una ramada con techo de caña hueca ¡Qué linda la Chacarera baila de patio de tierra! Tarimas improvisadas en chata de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chata de cuatro ruedas Y adornos de papelitos luciendo varios colores Flameando los cuatro vientos parece el ramo de flores Y adornos de papelitos luciendo varios colores ¡Chacarera, Chacarera me ha sorprendido el lucero! Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero ¡Chacarera, Chacarera me ha sorprendido el lucero! ¡Allá va la otra! ¡Adentro! A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapón con lonas refrescando unas botellas Al costado de la pista está la parte más bella Formando un collalo sulqui dormita bajo el sereno Y esperan pacientemente a que regrese su dueño Formando un collalo sulqui dormita bajo el sereno En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Sacando de su bolsillo alguna gruesa de cuete En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres ¡Chacarera, Chacarera me ha sorprendido el lucero! Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero ¡Chacarera, Chacarera me ha sorprendido el lucero!